¡Suscríbete al canal! Y el día de hoy me llegó esta caja como les comenté con un libro, la voy a abrir para ver qué libro trae, vamos a abrirla, no, trae Gato Encerrado de José Gordon de Editorial Sexto Piso, es un super libro que ya en otras ocasiones he tenido la gran oportunidad de conocer y de leer, es un libro que te aborda la ciencia y la poesía desde un lenguaje bastante sencillo para que tú, yo, también tú y también tú, lo podamos entender, entonces este es un libro que te recomiendo mucho que leas, además de que es muy llamativo para los niños pequeños, porque miren, es pop-up, como pueden comprobar con estas magníficas ilustraciones 3D. Entonces, este es un libro que me gustó mucho porque al igual que te incursiona ligeramente en la ciencia, también te lo hace de una manera que te puede gustar. Entonces, es un libro que me gustó mucho también porque te incluye algunos experimentos, como por ejemplo este, donde un gato, esta vez es un nacimiento dentro de una caja en donde solo hay rayas horizontales. Y cuando lo sacan de esta caja y lo ponen en el mundo en general, chocaba, porque no podía ver de otra forma más que las líneas horizontales. Entonces, este libro nos puede dar un mensaje que es salirse de la caja. ¿A qué me refiero con salirse de la caja? Salirte de lo normal, salirte de lo común, de lo que hacen todas las personas, salirte de eso para hacer otras cosas y ser totalmente original. Entonces, este es un libro que me gustó bastante, es de José Gordon. Y José Gordon, mejor conocido como Pepe Gordon, también escribió el libro del inconcebible universo, la oveja eléctrica y con el mismo nombre tiene un programa en Canal 22. Actualmente también es conductor del gran programa de la Hora Nacional. Y le agradecemos mucho a Pepe Gordon por habernos concedido la entrevista exclusiva que viene a continuación. Hola amigos y amigas, yo soy Bruno Segura y nos encontramos aquí en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería con una personalidad que para mí es muy importante. Lo admiro mucho, él es Pepe Gordon. Él es escritor, divulgador de ciencia y periodista científico, ¿verdad? Así es, querido Bruno, qué gusto estar contigo. Igualmente. Oye, Pepe, quisiera que nos contaras a nosotros y a los niños que nos están viendo, bueno, niños y niñas, ¿qué fue lo que detonó en ti un interés por la ciencia? Fíjate que es muy bonita pregunta. Cuando yo tenía 16, 17 años, empecé a leer libros que tenían que ver con ciencia y me asombró enormemente descubrir todo lo que te revela el estudio del universo, ¿no? Por ejemplo, que cuando tú estás examinando las estrellas que hay en una galaxia, hay galaxias que tienen 100 mil millones de estrellas y cuando estudiamos el cerebro nos damos cuenta que tenemos 100 mil millones de neuronas. Entonces esto es como tener una especie de galaxia en el cerebro. Eso es lo que de verdad es muy emocionante. La ciencia tiene unas historias que a veces parecen de novela y rebasan la imaginación de muchos escritores. Ok. Oye, y ahorita que mencionas el tema de los escritores, algo que a mí me impresiona tuyo es la capacidad de ligar la ciencia con escritores, ¿sí? Con algunos poemas, con algunos libros. Entonces quisiera saber cómo es que encuentras estas relaciones. Fíjate que eso es muy interesante porque tienes que estar despierto. Yo creo que si estás despierto, entonces de repente empiezas a hacer conexiones y te das cuenta que las cosas no están separadas. Y entonces lo que me asombraba es que muchos poetas de repente tenían esa misma curiosidad de asomarse a estudiar el universo. Por ejemplo, Octavio Paz, un gran poeta, nos planteaba qué es lo que pasa cuando por dentro descubres también que tienes un mundo que se te revela. Mira, vamos a hacer un experimento. Te voy a pedir que cierres los ojos y yo voy a cerrar los ojos. Y fíjate lo que dice Octavio Paz. Dice, cierra los ojos y a oscuras piérdete bajo el follaje rojo de tus párpados. Ahora abre los ojos. ¿Viste el follaje rojo? Sí, me lo imaginé. Ahí está, ahí está. Y eso es lo que es precioso. La ciencia descubre mundos, pero también la poesía. Y entonces conectar estas dos ideas me pareció que era muy interesante porque eso te hace que algunos conceptos de ciencia que podrían ser difíciles cuando los unes a relatos de la literatura descubres que hay mundos que son como un espejo el uno del otro. Tienen diferentes métodos. La ciencia tiene la metodología del rigor objetivo y la poesía juega con lo que pasa en tu mundo interno. Pero a veces como que se crean espejos entre estos dos mundos. Por ejemplo, te voy a poner una idea que es muy interesante. Hay un concepto que uno todavía no conoce muy bien que se llaman ondas gravitacionales. Descubrir una onda gravitacional es como buscar en una fotografía del tamaño de una galaxia un objeto menor al tamaño de un balón de fútbol. ¿Cómo vas a captar esa cosa tan sutil? Muy difícil. Muy difícil. Pero entonces cuando de repente dices que se descubre lo que te das cuenta es que la poesía también te ilumina esa experiencia muy fina. De otra manera, ¿cómo te dice la poesía? Cortázar te dice que en el momento de un abrazo con la persona que tú quieres cuando estás abrazando a alguien que quieres mucho dice y te siento temblar contra mi cuerpo como una luna en el agua. Entonces, la luna en el agua es una cosa muy delicada. No es una onda gravitacional. La onda gravitacional es una cosa muy delicada. Cuando empiezas a unir los dos conceptos empiezas a sentir que de verdad se te ha abierto la mirada. Quisiera saber de dónde crees que le salen esas ideas a los escritores o a los poetas que es como una tipo predicción de lo que van a decir los científicos nada más que unos encaminados a la literatura y otros encaminados ya hacia el método científico. Es preciosa tu pregunta. Eso precisamente le pasaba a Julio Verne. Julio Verne escribía en sus novelas cosas que luego los científicos descubrieron. ¿De dónde sale? Sale de que cuando tienes funcionando tus cien mil millones de neuronas con más inteligencia y creatividad cuando tienes funcionando tu galaxia en el cerebro entonces tienes acceso a un nivel de inteligencia que se abre tanto que puedes conectar mucho todas las cosas. Y entonces por eso los poetas pueden imaginar lo que los científicos luego también imaginan porque está dentro de la naturaleza nada más necesitamos abrir nuestra mente y para abrir la mente hay que quitarle el smoke que tienen nuestros ojos. A veces tenemos demasiada fatiga demasiada tensión y a veces también andamos medio zombies en la vida y de lo que se trata es de dejar de ser zombies y cuando esto pasa entonces descubres cosas interesantísimas a través de utilizar tu galaxia en el cerebro y eso se puede utilizar a través de la belleza que nos da la poesía y a través de la belleza y la inteligencia que nos da la ciencia. Eso me hace recordar a lo que estabas mencionando ahorita en tu presentación del libro Gato Encerrado y en esta presentación mencionabas romper la caja salirte de la caja creo que también esto de tener como la mente un poco más abierta estar más despierto es salirse de la caja. Exactamente de eso se trata ¿y qué es lo que pasa? Tú te has dado cuenta que el día que estás medio dormido estás siempre lleno de problemas y de tristeza y de fatiga y fíjate que hay un psicólogo que se llama Eric Fromm que decía que el problema que tenemos hoy en día en nuestra sociedad es que en las noches nos las pasamos medio despiertos y de día nos las pasamos medio dormidos y entonces así no disfrutamos lo que podríamos disfrutar y de lo que se trata entonces es cómo verdaderamente estamos bien despiertos y entonces empezamos a saltar la caja salimos fuera de la caja porque utilizamos más de nuestro cerebro. Quisiera que les dijeras a los niños y niñas que nos ven o nos escuchan ¿qué podrían hacer ellos como niños de este país, México para salirse de la caja? Bueno, que siempre mantengan la curiosidad que siempre mantengan la capacidad de asombro y que además sepan luchar por sus ideas ¿sabes de qué se trata toda la vida? de compartir inteligencia, corazón, belleza para transformar las cosas y tú lo tienes en tu corazón y espero que tu generación logre muchos cambios. Muchas gracias, Pepe. Gracias, querido Bruno. Nostrum, Nostrum, Nostrum Mare Nostrum Gobierno de México Nostrum 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 Gracias por ver el video.